muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de cada esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de pc company es que tenemos esta fantástica silla por tan sólo 69,99 lo único que tenéis que hacer es hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo llevar hasta aquí que os apareciera un mensajito para poner vuestro correo y ver y ver a continuación y el precio vale simplemente hacéis clic seguir los pasos y veréis el 110 euros va a pasar a 69,99 muy buen precio para esta silla con precio mínimo histórico sólo durante 48 horas y unidades limitadas en la descripción del vídeo como digo tenéis un enlace simplemente seguir los pasos años al carrito producir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo de ánimo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con mucho yo soy o fartas adiós